¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. Todos los días en mi canal leo muchos comentarios que hacen alusión a mi forma de hablar. Mucha gente reclama porque yo soy chileno, pero no hablo como chileno, y muchas de las frases que utilizo son palabras argentinas. Entonces la gente no entiende, hay gente que le molesta mi forma de hablar. Y decidí hacer este vídeo porque quiero aclarar todo ese revuelo. Yo no soy un híbrido extraño, les voy a explicar perfectamente por qué yo soy chileno, por qué no hablo siempre como chileno y por qué uso frases argentinas. Primero cuando yo comencé en YouTube yo dije, yo voy a hacer un canal no exclusivamente para Chile, yo quiero hacer un canal que llegue a toda Latinoamérica. Cuando yo me propuse su objetivo dije, no puedo hablar como chileno si quiero agradarle a los mexicanos, si quiero agradarle a los peruanos, a los bolivianos y a los argentinos. Tengo que usar un español neutro, por lo cual yo siempre en los vídeos hablo así. Pero no necesariamente en mi vida cotidiana hablo como estoy hablando ahora. Es decir, yo ahora en estos momentos forzadamente estoy buscando palabras que no hagan que mi acento chileno se note. Porque ¿qué es lo que pasa cuando yo hablo como chileno? Y cosa que lo hice en un par de vídeos. Si ustedes van atrás, hay vídeos donde yo salgo hablando a punta de groserías, si el weón culeado o la weá. ¿Y qué pasó en esos vídeos? Me di cuenta que la mitad de mi público era chileno. Y a ese público no le importara que yo hablara como las pelotas. Pero hay otro público que es el 50% de mi canal. Que me ve de México, que me ve de Colombia, que me ve de Venezuela, que me ve de Argentina. Que si le molesta que yo hable de repente a punta de groserías como chileno. Entonces, por ese público yo dije ya, voy a utilizar el español neutro. Y eso es lo que hago en mi canal. Y ojo, que yo no hago un español neutro forzado. Yo lo hago lo más natural posible. O sea, ustedes si tienen buen ojo, simplemente por la forma de... Como yo hablo, se van a dar cuenta que soy chileno. Porque todavía me como las S. Pero lo único que no hago es decir weón culeado o la weá en los vídeos. Porque sé que a la gente de Argentina y a la gente de otros países le va a molestar. O a veces no van a entender las tallas. Entonces tienen que entender que yo para poder tener un canal que llegue a todo el público. Y le guste mucho público. Tengo que usar un español neutro. Pero les reitero que eso no significa que yo me avergüence de ser chileno. Todo lo contrario. La gente siempre me pregunta. Yo digo que soy de Chile. Que soy de Concepción. Que soy de la octava región. Aguante la Universidad Católica viejo. Y esas cosas. Entonces de repente como que no me molesta. Pero me cuesta entender que ustedes no entiendan el por qué yo lo hago. Y por eso hice este vídeo para explicarlo. Lo segundo. ¿Por qué tengo frases argentinas? Yo sé que muchas veces de las palabras que yo utilizo son como argentinas. Como no sé, el pecho frío y cosas por el estilo. Y eso se debe a dos razones. Una es que yo veo muchos youtubers argentinos. Es la verdad. O sea, veía jugando con Natalia en su momento al bananero. Y ahora veo Barbacán. Entonces, irremediablemente se me pegan ciertas palabras. Pero lo más importante, gente. Y aquí es donde está mi vicio. Es que yo además de ser muy fanático de League of Legends. Me gusta muchísimo el fútbol. Pero me gusta muchísimo. Me gusta mucho seguir las ligas. Quizás no juego a la pelota. No vayas a pensar que soy un crack. Pero me gusta mucho seguir el fútbol. Y lo que sucede es que yo veo programas argentinos. Veo TGC Sport. Veo a Pagani. Veo a Viñolo. Veo 90 minutos de fútbol. Veo al Colorado. Que me cae como el orto. Pero igual lo veo. Entonces, al ver esos programas siempre se me pegan algunas frases hipoteadas. Y por eso las utilizo. Pero es simplemente eso. Yo nunca he vivido en Argentina. Nunca he estado en Argentina. Pero es simplemente eso. Es ese contacto que tengo con los youtubers argentinos. Y con la televisión argentina. Que hace que se me peguen ciertas palabras. Pero no es nada del otro mundo. Entonces, ahora saben. Gente, yo soy chileno. Pero en mis videos. Especialmente en los tops. En esos videos de ese estilo. Yo utilizo español neutro. En los videos cuando hago gameplay. Quizás se me escapa mucho más el chileno. Especialmente cuando me enojo. Se me da toda la weá. Y empiezo a putear de lo lindo. Pero trato de evitarlo. Porque la mitad de mi público me ve de Argentina. De México. De Perú. De Venezuela. De Colombia. De Paraguay. De Uruguay. Entonces, ustedes no tienen que ser egoístas. Tienen que pensar que el canal le tiene que gustar a mucha gente. No solamente al público de Chile. Y esa es toda la razón. Este video salió totalmente de la improvisación. Porque estaba viendo mi último video que subí. Y me di cuenta que eran como 20 o 15 comentarios. Sobre lo mismo que iban al mismo tema. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Otro? Y dije ya. Mejor voy a hacer un videito cortito. Pero voy a aclarar esto de inmediato. Así que esa es la explicación. ¿Por qué yo soy chileno? Pero no hablo como chileno. Y tengo frases argentinas. Así que espero que este video de explicación les haya gustado gente. Y si es así que dejen su culento y su quistruquis likes. Y me dejen en los comentarios su opinión respecto a esto. Así que esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!